Internet a un pacho de tu casa Oromazo es una zona rural donde se cultivan muchos productos como el café, plátano, lulo La gente es muy servicial La agricultura es el motor de trabajo de gran parte del país Por eso Mintic, a través de su operador Skynet de Colombia Ha llevado nuevas tecnologías a sitios como la vereda Oromazo, municipio de Casabianca en el Tolima Que ayudan a los campesinos a trabajar la tierra mejor y a sacar sus frutos sin dañar el medio ambiente Los servicios que presta el kiosco video digital a la comunidad son Scáner, telefonía, internet, fines de wifi y fotocopias Yo he venido acá a llamar y el servicio es muy bueno Le evita a uno salir para el pueblo a sacar fotocopias o a hacer llamaditas La agricultura es muy buena persona porque ella está pendiente y el que necesita la ayuda La señora Lidia es una habitante de acá, de la vereda Oromazo Ella tiene una huerta Yo quise hacer mi huerta en mi casa porque es muy bueno tener uno en la casa Las verduras, cogerlas y frescas sin nada de písnico ni de nada Ella llegó al kiosco digital para que yo le brindara ayuda de cómo investigar para hacer abonos orgánicos Entramos a la página de Agronet, el ICA Allí encontramos unas cartillas que nos sirvieron como guías Es que le echan cáscaras de esas de plátano, de papa, cáscaras de huevo, cereza, todas esas cosas le echan Que nos vive la vida de cada colombiano Vive digital para la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!